Música En algunas de las imágenes sí que las hemos grabado nosotros y otras de las imágenes no, porque en el caso, por ejemplo, de Mauritania sí que estuvimos grabando, pero fue muy complicado. Cuando, bueno, acabamos en los calabozos, pedimos permisos de tres formas diferentes, como ella como bióloga y oceanógrafa, yo como periodista, por otro lado, y ambos como turistas. Pedimos permiso por tres vías y no hubo forma de conseguirlos. Entonces, al final optamos por meter cámaras ocultas, clandestinas, en los cayucos, en las piraguas, para poder filmar algunos de los planos. Otras cosas sí que las hemos podido grabar nosotros. En el caso de Senegal fue más sencillo, porque es un país bastante más abierto y libre. Al final, Mauritania es una dictadura militar que ya conocíamos, que yo ya había estado dos veces en el país, años atrás, que más o menos sabíamos la situación y que no nos pilló de nuevas, ¿no? Pero sí que es verdad que fue bastante complejo el rodaje en ese país. ¿Por qué terminamos en los...? Pues acabamos en comisaría, en los calabozos de comisaría, porque grabamos unas imágenes en el puerto sin tener permiso, igual que en los puertos españoles no se pueden grabar infraestructuras, pero allá todavía es mucho más complicado, y además lo que comentaba, al ser un régimen militar son mucho más estrictos, el caso es que, a pesar de que teníamos un permiso de autoridad portuaria, no teníamos permiso de policía en portuaria, entonces al final vino un policía, nos llevó a comisaría, y bueno, pues conseguimos salir de la situación que nos hubiera supuesto un juicio y un retraso muy bestia y haber permanecido en el país más tiempo del que queríamos estar. Pues salimos de la situación porque Alba tuvo la iluminación en el momento en que ya el mando nos llamó a declarar, pues, y yo tenía la cámara, una cámara desmontable, una handycam, pero semiprofesional, y Alba casualmente tenía su cámara pequeñita de fotos, pues cuando nos pidió, bueno, nos dijo en francés, os ha traído un policía ante mí porque habéis hecho esto, esto es delito, esto, no sé, estuvo leyendo nuestros supuestos derechos, etcétera, y dijo, a ver, dadme la cámara que quiero ver las imágenes, entonces Alba le dio la cámara compacta, y yo además me había dado tiempo en el trayecto desde el puerto a comisaría a cambiarle la tarjeta a la otra cámara, entonces ahí conseguimos escabullernos un poquito y hacer ver que éramos turistas y eso fue lo que nos libró de quizás seis meses de preventiva.